Hola, qué gusto estar con ustedes. Les pido un momento de su atención, si me hacen un favor, ustedes que son tan amables, para pensar juntos en el inmenso tesoro del perdón al que nos hace daño. Perdonar es un triunfo para encontrarnos en paz, en armonía, en felicidad. Perdonar, nosotros somos más felices cuando perdonamos. Y es también urgente, porque Cristo el Señor nos pide en repetidas ocasiones que perdonemos al que nos ha hecho ofensas. Hasta el Padre nuestro dice, perdónanos así como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y el Evangelio de San Mateo 6, 14, 15, nos dice, si ustedes perdonan a los demás sus ofensas que les hagan, también mi Padre del Cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan, mi Padre del Cielo tampoco les perdonará a ustedes sus ofensas. Perdonar es una ganancia muy grande. Hasta el Cielo nos podemos ganar. Un día platicábamos con el Padre Prisiliano en el barrio de San Juan sobre ese mensaje del perdón, la urgencia de predicarlo y de anunciarlo al mundo. Y ya en confianza familiarmente me decía, yo acabo de tener una experiencia del perdón, Padre. Mira, dice, estaba en un círculo del Evangelio con un mensaje de perdón. Y las personas que estaban ahí meditando este gran mensaje, estaban contentas. En el momento de compartir qué nos parecía, qué sacábamos de ahí, cuál era el mejor provecho para nosotros, para nuestra familia. Doña Quintila, a quien yo conocía muy bien con su familia, he tenido mucha amistad. Doña Quintila, dijo, pues aunque el Evangelio diga, sí, ustedes, así piensen. Yo digo que a mi comadre no le perdono, me ofendió mucho. Yo he dicho ya varias veces que no le perdono ni viva ni muerta. No la pudieron convencer de qué perdonar. Se retiraron con muchos con angustia en el alma, de ver que aquella señora Doña Quintila no quería perdonar, no aceptaba perdonar. Pasó una semana, pasaron dos semanas, y un día de buenas a primeras, dice el Padre Prisiliano, ya en la noche me tocaba la puerta con mucha urgencia. Me levanté a ver qué se ofrecía. Era el hijo de Doña Quintila. Venía a decirme con mucho apuro, padre, a mi mamá le dio un ataque que parece que se muere. Venga, por favor, a confesarla, a darle sus auxilios. Dice él, y yo salí de inmediato, pues vamos. Y me clavó la espinita, no se vaya a morir sin perdonar, porque es una desgracia morir sin perdonar al que nos ha hecho daño. Qué bendición tan hermosa perdonar para irnos felices, pero qué vacío y qué tortura acá adentro si nos vamos sin perdonar. El Padre iba meditado pensando en eso a la espinita que le clavaba. Y llegó, dice el Padre, por desgracia, cuando llegamos ya estaba muerta. Ya no tenía señales de vida. Bajo condición le di los auxilios, como lo hacemos con los que encontramos ya muertos. Pero me quedé con ese vacío en el corazón. Estuve con ellos un rato. Llegó la canosa para llevarla a la funeraria. Los acompañé otro rato allá en la capilla funeraria. Y ya, ya muy tarde, ya a las dos, o después de la mañana me retiré. Y a la hora que me iba a levantar, vi por la puerta de mi aposento una lucecita hermosa que brillaba ahí, con colores maravillosos más hermosa que el arco iris. Azul, amarillita, blanca, había una combina de colores que yo nunca había visto. Y se fue acercando yo, admirando, viendo aquella lucecita, que no me dio miedo ni nervios. Más bien estaba gozando aquel color tan bello. Y cuando estuvo muy cerca, dice, me habla. Y me dice, yo soy Quintilla, Padre. Sé que usted se quedó muy preocupado porque me fui. Usted pensaba que sin haber perdonado. Pero no, padrecito. Unos tres días antes de morirme, me encontré con mi comadre en la calle. Le pedí perdón. Nos perdonamos. Lloramos. Nos abrazamos. Nos abrazamos. Y quedamos amigas. Y ahora cuando llegué a la presencia de Dios, me dijo, pásate Quintilla con aquel rostro de alegría y de bondad. Toma posesión de la gloria porque supiste perdonar. Dice el Padre, yo me quedé feliz por haber recibido aquella comunicación de Doña Quintilla. Y ahora pensamos, qué hermoso es perdonar. Qué rico es perdonar. Perdonar es un triunfo. Es una maravilla. Es más hermoso perdonar que sacarnos una medalla en la Olimpiada. Ahora estamos necesitados de perdón. El perdón de un cartel contra otro. El perdón de la policía para los traficantes. El perdón, la paz, la armonía. Que los invito hermanos a que meditemos en la grandeza del perdón. Ahora necesitamos pensar mucho en el perdón y aceptarlo. Y qué felicidad. Gracias, su amigo Rafael.